Música Llegaste a mi como un sol Despejando el cielo gris Y tu luz alumbró Donde nadie pudo entrar Donde había oscuridad Nuevamente con el Cine de Acero Una vez más queremos que nuestros televidentes Sepan de las primicias De todo aquello que usted está promoviendo Hay nueva mercadería, cuéntenos al respecto Claro que sí, tenemos Nueva mercadería para todos nuestros clientes Estamos constantemente Innovando nuevos estilos Nuevos estilos de cadenas Nuevos estilos de pulseras, nuevos estilos de juegos Cuando decimos juegos nos hablamos de los Sets de damas, sets de damas, sets de niños Que son, que vienen con sus chapitas Con sus dijes Tenemos muy buena mercadería Y nueva mercadería fresca Podríamos decir Para todos nuestros clientes Estamos siempre constantemente Innovando Y trayendo nuevos estilos Ya sea nuevos estilos de dijes Estamos diseñando Es más, estamos mandando a diseñar Diseños propios Vemos también que han ampliado ustedes sus tiendas ¿Hay proyectado ahorita, abrido otras tiendas más? Sí, ahorita acabamos de inaugurar lo que es plata Lo que es platería Toda platería 9.25 También un nuevo producto que se llama Oroplata Que ha tenido muy buena aceptación Para todos los públicos Introducimos ahorita lo que es Anillos Dijes Y aretes Por el momento en Oroplata Eso es lo que estamos ofreciendo Aprovechando las cámaras de Biografías TV Quisiéramos saber Qué otras cosas le quedan como inquietud Porque lo más importante es que el televidente sepa A rasgo modo Todas aquellas promociones Todo aquello nuevo que usted está dando a conocer A través del Cisne de Acero a todos sus clientes Sí, también estamos introduciendo Los que son accesorios en cuanto a En qué empacarlos En dónde vienen para obsequios Por ejemplo, ahorita Nosotros mandamos a elaborar cajas Con nuestros propios diseños Para todo tipo de juegos Por ejemplo, para anillos Para los que son pulseras Para cadenas Para jueguitos Entonces ya El cliente directamente se lleva Su prenda Junto con su adorno Pues le podemos decir Su cajita para su regalo Y entonces ya va directamente Para el cliente a su mano Bueno, queremos agradecer una vez más Doña Carla su participación Queremos aprovechar Esta entrevista para que le brinde un saludo A todos los televidentes De Canal 23 En especial del programa Biografías TV Claro que sí A todos nuestros clientes Siempre estamos aquí para servirles Cualquier inquietud que tengan Saben que estamos a la orden Para sugerencias también Estamos dispuestos A ayudarles en cuanto Si necesitan asesoramiento Porque hay muchos clientes Que están comenzando Quieren emprender algo nuevo Quieren introducir Nuestros productos A sus clientes Entonces nosotros les damos Esa asesoría también Estamos para servirles Y aquí los esperamos Tienes el teléfono Y una dirección exacta Para que la ubiquemos ¿No? Ok Entonces tenemos el Movistar 88960838 Y una de las direcciones Más comunes y exactas Estamos hablando De donde fue la caimana Una cuadra hacia el lago Una cuadra abajo Media lago Mano derecha Podemos decir Podemos decir Que el Cisnes de Acero No tiene competencia Claro que no Somos únicos No tiene competencia 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 Gracias por ver el video